La Armada de Colombia, en el desarrollo de una operación conjunta con el Ejército Nacional y coordinada con la Policía Nacional, con labores de inteligencia, ubicó una embarcación que se desplazaba por la feria fluvial del río Magdalena. Las unidades militares iniciaron el procedimiento de interdicción fluvial de manera inmediata. Sin embargo, los tripulantes de la embarcación, al notar la presencia de las unidades militares, emprendieron la huida y abandonaron la embarcación en el sector de Puerto Carmelitas, municipio de Yondó, Antioquia. Al realizar la inspección de la embarcación, se halla en su interior 80 cilindros de gas licuado de petróleo. Se presume, de acuerdo a informaciones de inteligencia, que este gas habría sido extraído de manera ilegal de un gasoducto de copetróleo por sujetos de la red de alias Joseph, cabecilla principal del Frente Edgar Amílcar, Grimaldo Barón, Delgado ELN. La Armada de Colombia continuará realizando operaciones conjuntas y coordinadas que permitan debilitar el accionar delictivo de los grupos al margen de la ley.